¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales de Jerusalén. Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística. Estamos en este día viernes dentro de la octava de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios que nos permite despertar e iniciar un día más nuestras labores, nuestra jornada. Que la providencia de Dios nos acompañe en todo lo que realizamos. Le damos la bienvenida a las personas que nos ven en sus hogares. Vamos a ofrecer nuestra eucaristía pidiendo por todos ustedes. Que Dios los bendiga, a sus familiares, principalmente a los que están fuera del país. Que Dios los proteja de todo mal. Por el eterno descanso de Aniceto Herrera, Marina Clara Guzmán, Herminio Reyes Rodríguez, José Manuel Torres Amigón y Leoncio y Pedro Cázares. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ante Dios reconozcamos nuestros pecados. Decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te amamos. Te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tu solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Dios todopoderoso y eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana. Concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la Palabra de Dios. Delibro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿Con qué poder o en nombre de quién hacen todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado. Sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres que el que nosotros debemos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Díganos que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Aleluya. 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 El Señor resucitó. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo Aleluya, 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 el Señor resucitó El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos Junto al lago de Tiberiades se les apareció de esta manera Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro les dijo, voy a pescar Ellos les respondieron, también nosotros vamos contigo Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla Pero los discípulos no lo conocieron Jesús les dijo Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no Entonces se les dijo Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces Así lo hicieron Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro Es el Señor Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor Se anudó a la cintura la túnica Pues se la había quitado Y se tiró al agua Los otros discípulos llegaron en la barca Arrastrando la red con los pescados Pues no distaban de tierra más de cien metros Tan pronto como saltaron a la tierra Vieron unas brazas Y sobre ellas un pescado y pan Jesús les dijo Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar Entonces Simón Pedro subió a la barca Y arrastró hasta la orilla la red Completa de pescados grandes Eran ciento cincuenta y tres Y a pesar de que eran tantos No se rompió la red Luego les dijo Vengan a almorzar Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús se acercó, tomó el pan Y se los dio Y también el pescado Esta fue la tercera vez Que Jesús apareció a sus discípulos Después de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomen asiento Estamos, gracias a Dios Teniendo esta experiencia de vivir la Pascua De nuestro Señor Jesucristo De vivir su resurrección Y en este día viernes Escuchamos en el Evangelio Una de las cristofanías De las apariciones De Cristo resucitado a sus apóstoles Recordemos que Nuestro Señor Jesucristo Se interesa mucho En reafirmar la fe de sus discípulos Se interesa en convencerlos De que está vivo Porque de ahí va a depender Pues El nacimiento de nuestra iglesia De ese convencimiento De que Jesús ha resucitado De que Jesús vive Y por eso Jesús Sale a su encuentro En el Evangelio Escuchamos lo que sucede ahí En el mar de Galilea Son interesantes Los detalles Que nos presenta El Evangelista Pedro con Algunos de sus compañeros apóstoles Deciden ir a pescar Recordemos que Cuando Jesús llama A Pedro A su hermano Andrés A Santiago y a Juan Que eran pescadores Jesús les hace la invitación Síganme Y los haré pescadores de hombres Y lo que sucede En esta Cristofanía De Cristo resucitado Nos dice el texto Que era de noche Y salieron a pescar La noche Es un sinónimo De tinieblas De oscuridad Al salir de noche En vivir esa vocación De ser pescadores de hombres Es salir en la noche Salir sin la luz Salir sin Cristo Y la consecuencia Lo que le sucedió A Pedro y a los demás No habían pescado Absolutamente nada ¿Por qué? Porque les faltaba la luz Les faltaba la presencia Viva de nuestro Señor Y eso es lo que muchas veces Sucede Todo lo que queremos Realizar Y vivir en la iglesia Si lo queremos hacer Por nuestra cuenta Olvidándonos de Jesucristo O haciendo a un lado A Jesucristo Simplemente nos obtienen frutos No hay pesca Lo hacemos en la oscuridad Y nos falta la luz Y todo lo contrario Cualquier actividad Que emprendamos Por muy pequeña Que sea Si permitimos Que Jesucristo Este ahí presente Si lo hacemos En nombre de Jesucristo La pesca Va a ser abundante La invitación es A darnos cuenta Que esa tarea De ser pescadores De hombres Tiene que ser iluminada Por la presencia De Jesucristo vivo Cristo resucitado No nos podemos Mover en la oscuridad Ausentándonos De Cristo Porque entonces Pues si habrá A lo mejor Mucha Alegría O mucho movimiento Mucho rebumbio Pero si nos falta Cristo No hay evangelización Si nos falta Cristo No se obtendrán Los frutos Cuando Jesús Les dice Muchachos Han pescado algo Nada No lo habían Reconocido Les dice Nuestro Señor Echen las redes A su derecha Es decir Es Cristo Quien se hace presente En esa tarea De ser pescadores Y obedeciendo A Jesucristo La consecuencia Obtuvieron Una gran pesca Da la cifra 153 pescados Ya después Jesús Pone en unas brasas Sobre unas brasas El pescado Pan Se pone a comer Con ellos Y es ahí Cuando Pedro Ya Juan lo reconoce Es el Señor Pedro se avienta Al agua Estaba desnudo Y ya se ponen A comer Con nuestro Señor Es decir Cristo Cristo sale Al encuentro Del pescador Sale al encuentro Del discípulo Del apóstol Y cambia Totalmente La vida Cambia Los frutos Las consecuencias Pues eso es Para nosotros La experiencia Que debemos De estar viviendo Siempre Ahorita en Pascua Reavivar Nuestra fe Creer firmemente En nuestro Señor Jesucristo Que está vivo Que está presente Darnos cuenta De que sin Él Sin Cristo Todo Todo lo que hagamos Y si es dentro De nuestra iglesia Cualquier apostolado Si no lo hacemos Llevando a nuestro Señor Acompañándonos De Él Y anunciándolo A Él Nos movemos En la oscuridad Permitamos Permitamos Que Cristo Resucitado Nos acompañe Que su gracia Su misericordia Esté ahí Asistiéndonos Y entonces Pues empezaremos A dar muchos Muchos frutos De manera personal Que Cristo Resucitado Ilumine Nuestras vidas Y entonces En donde quiera Que andemos Y con quien andemos Vamos a hacer luz Para esos hermanos Nuestros Porque Cristo Resucitado Nos está iluminando Es Cristo Quien nos acompaña Y como iglesia Pues ya ni se diga Todo lo que emprendamos Hacerlo en nombre De Jesús Y nuestro Señor Siempre Siempre Nos acompañará En este tiempo Complicado Que estamos viviendo De la pandemia No dejemos De pedirle A nuestro Señor Señor Jesucristo Por el fin De esta enfermedad Pidámonos A nuestro Señor Que ilumine A los hombres De ciencia Para que pronto Encuentren Cura Una vacuna Por los médicos Los enfermeros Enfermeras Para que Dios Los fortalezca Por nuestra comunidad Por nuestros hogares Nuestras familias Abramosle Ese espacio A nuestro Señor Jesucristo Todo Todo Ponerlo En sus manos Y nuestro Señor Nos va a iluminar Para hacer lo correcto Y siempre Obtendremos Una gran pesca Que Dios Nos bendiga Que no se nos olvide Que Cristo Resucitado Es nuestra fortaleza Vamos a presentar A Dios Nuestras humildes Súplicas Presentemos ahora A Dios Nuestro Señor Nuestras peticiones Vamos a decirle Cristo Resucitado Escúchanos Todos Pedimos Por nuestra Iglesia Por el Papa Francisco Por todos Los obispos Por todos Los sacerdotes Para que sepamos Conducir al pueblo De Dios Hacia la salvación Eterna Roguemos al Señor Pidamos Por la salud Del Papa De los obispos Y sacerdotes Para que Dios Nos libre De esta enfermedad Roguemos al Señor Por nuestra comunidad De Chautla de Tapia Para que Cristo Jesús Para que Por intercesión De San Agustín Nos proteja De esta enfermedad Nos bendiga Y nos conduzca Por caminos De salud Y de paz Roguemos al Señor Cristo Resucitado Escúchanos Por los médicos Y enfermeros Y enfermeras Que Dios Los bendiga Y los proteja De la enfermedad Y puedan así Seguir atendiendo A estos hermanos Roguemos al Señor Cristo Resucitado Escúchanos Por quienes Han fallecido Dios Les conceda El perdón De sus pecados Y la vida eterna Oremos Cristo Resucitado Escúchanos Padre bueno Atiende las oraciones Que confiadamente Ponemos en tus manos A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos Diste Fruto De tu tierra Y el trabajo De los hombres Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Será Para nosotros De vida Salva Señor Bendito Todos Los Diste Fruto De la tierra Y el trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Hora de hermanos Para que este Sacrificio Mío Y vuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la Alabanza Y gloria De su Nombre Para nuestro Bien Y el De toda Tu Santa Iglesia Señor Realiza Bondadoso En nosotros El intercambio De este Sacrificio Pascual Para que Pasemos De los Afectos Terrenos Al deseo De los Bienes Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más Que nunca En este Día En que Cristo Nuestra Pascua Fue Inmolado Porque Él es El verdadero Cordero Que quitó El pecado Del mundo Muriendo Destruyó Nuestra Muerte Y Resucitando Restauró La vida Por eso Con esta Efusión Del gozo Pascual El mundo Entero Se desborda De alegría Y también Los coros Celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan Sin cesar El himno De tu Gloria Santo 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 Es el Señor Rosana En las Alturas Bendito Es el Que Viene En Nombre Del Señor En Unión Del Foro De tus Ángeles En El Cielo Te Alaba Iglesia En La Tierra Osana En las Alturas Bendito Es el Que Viene En Nombre Del Señor Santo Eres En Verdad Señor Fuente De toda Santidad Por Por eso Te pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y En La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Duel Nel Dщ D Έ D D ¿Qué es lo que se hace? Gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Víctor, sus Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos por tus hijos, Aniceto Herrera, Marina Clara Guzmán, Herminio Reyes, José Manuel Torres, Leoncio y Pedro Cázares. Perdónales sus pecados y concédeles la vida eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por esta comunidad de Chautla de Tapia, Bendícenos Señor y líbranos de todo mal. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor, y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, dense la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. ten piedad, ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad, ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo resucitado, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy, yo no soy de mi casa, pero la palabra tuya va a estar para sanar. un saludo, un saludo, por lo menos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.